y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo sobre monasterios creo que ya me habían recomendado que reaccionar a monasterios de españa y bueno el día de hoy pero no me acuerdo quién me lo quién me lo recomendó que reaccionara a monasterios de españa creo que ni lo apunté creo que no lo apunté pero bueno el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo sobre monasterios el título del vídeo es cinco monasterios de españa patrimonio de la humanidad el canal es de rural zoom les dejo el link del canal aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos hola hoy vamos a conocer los monasterios españoles patrimonio de la humanidad antes de comenzar este vídeo te voy a contar algo sabías que españa es el tercer país del mundo con mayor número de lugares de patrimonio de la humanidad no lo sabía amigos si es que en españa además de vivir muy bien tenemos una riqueza cultural impresionante a eso sí tan sólo es superada por italia con 51 sitios y china con 48 nosotros nos quedamos en tercera y digna posición con 44 a ver dice países con más lugares patrimonio de la humanidad el primero es italia italia está cerca creo que de españa pero que se me vengan monumentos la verdad no me acuerdo de ninguno de italia solamente el acento de los italianos china creo que solamente se me viene la muralla china hasta ahorita alemania alemania creo que no se me viene ningún monumento solamente se me viene hitler y pues nada más creo en españa pues obviamente ya conozco mucho sobre españa francia pues tampoco se me vienen monumentos no se me vienen ninguno hechos históricos a lo mejor uno o dos o tres india la comida que han hecho muchos vídeos sobre la comida de india y pues no muy buenos vídeos méxico pues mi país reino unido eso sí reino unido no conozco ningún monumento de reino unido rusia solamente solamente he visto cómo se llama edificios pero no sé el nombre la verdad irán irán tampoco conozco este monumentos en irán no sabía que bueno sí sí se he visto por televisión van varios monumentos antiguos pero de que los conozcan no no conozco ninguno amigos pero bueno curiosa información y amigos pero bueno vamos a seguir pero que conste que hasta el 2013 éramos los segundos entre los que podemos encontrar ciudades señoriales como cáceres o ávila pinturas rupestres como las de altamira o monumentos como la mezquita de córdoba la alhambra y los jardines del generalife la catedral de burgos el monasterio del escorial o el parque huel no me cabe duda que muchos de estos seguro que los conoces pero sabes cuáles son conozco algunos de los edificios que acaba de mencionar no todos pero si algunos que acaban de mencionar y son increíbles con una gran historia son bellísimos amigos bellísimos amigos pero bueno vamos a seguir con los monasterios que han sido declarados patrimonio de la humanidad hoy desde rural zoom te lo contamos soy sarah valor poneos cómodos y hablar bajitos que viajamos por monasterios monasterio de poblet en tarragona este monasterio está precioso amigos precioso guau o sea precioso porque está rodeado de muchos mucha vegetación por así decirlo guau está bellísimo bellísimo el monasterio de poblet es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura religiosa de cataluña fue fundado por ramón berenguer cuarto conde de barcelona quien lo cedió a la orden de existir ciense los reyes de aragón lo está grandísimo y bellísimo ahorita los monasterios creo que son más chicos pero está grandísimo y muy muy bonito amigos lástima que ya dejaron de hacer ese tipo de edificios porque están impresionantes hermosísimos escogieron como panteón real y se convirtió en uno de los centros culturales más destacados de la época cobrando especial relevancia su biblioteca es un conjunto monumental de gran valor sus edificios más relevantes datan de los siglos del 13 al 15 en 1991 fue declarado por la unesco patrimonio de la humanidad se puede visitar todos los días pero tiene un horario restringido los precios de entrada están sobre siete euros y medio y la reducida por cuatro euros y medio real monasterio de santa maría de guadalupe en cáceres merece la pena recrearse en esta maravilla que contiene prácticamente todos los estilos arquitectónicos europeos románico gótico y neoclásico un viaje está bonito pero muy rústico o sea como que como podría decirse los amigos no este como dice ella como es una mezcla de muchas cosas pero es rústico no sé ni cómo decir de los siglos 12 al 18 la duración de la visita guiada al monasterio de guadalupe es de unos 45 minutos a una hora sencillamente es impresionante el origen del monasterio se debe a la ermita que se levantó cuando a finales del siglo 13 se descubre la imagen de la virgen de guadalupe junto a un río la imagen de la virgen tallada del siglo 12 y de madera oscura se convierte en un modelo de la iconografía mariana en el nuevo mundo el rey alfonso 11 decide restaurar esta pequeña iglesia y ofrece a la virgen de la victoria de la batalla del salado en 1340 desde entonces el real monasterio se ha convertido en el centro religioso y de peregrinación de extremadura está precioso está muy bueno declarado por la unesco patrimonio de la humanidad en 1993 se puede visitar de lunes a domingo su entrada es de siete euros y medio y reducida cuatro euros y medio vamos a visitar el monasterio de san millán de yuso en la rioja este monasterio es más chiquito por lo que estoy viendo el monasterio está entre dentro de un pueblo es un poquito más chiquito pero también está bonito muy bonito el monasterio de san millán de yuso en la rioja del siglo 11 al 18 posee una biblioteca monástica excepcional en la que se incluyen ejemplares únicos medievales y el primer libro de poesía en español los milagros de nuestra señora del clérigo gonzalo de berceo el monasterio de yuso de estilo renacentista y barroco se originó como ampliación del desuso y fue ordenado construir por el rey don garcía en 1053 está precioso allí se trasladaron las reliquias ahorita que pasaban las biblias o libros porque no sé si eran biblias pero libros actualmente hay algunos que están buscando biblias antiguas porque algunas biblias actuales si están muy modificadas hay una biblia de los jóvenes que también está muy adaptada o sea muy cambiada por eso les gustan más los libros antiguos porque son un poquito más fieles a lo que realmente pues querían querían decir o sea o sea más fieles a la interpretación creo que de 1960 para atrás son las mejores por lo que sé son las mejores interpretaciones o traducciones de la biblia pero bueno vamos a seguir desde san villán y una gran parte de la comunidad monástica optó por el monasterio situado en la zona baja de la montaña más cercano al pueblo fue declarado patrimonio de la humanidad el 4 de diciembre de 1997 se puede visitar de martes a domingo los lunes cierra su entrada como antes es de siete euros y medio y la reducida cuatro euros y medio está grande pues ya que lo hemos nombrado como el primero pero está grande también voy a regresar un poquito cuatro euros y medio pues ya que lo hemos nombrado vamos a hablar de él me refiero al monasterio de san millán de suso también en la rioja el monasterio de suso fue el escenario de las primeras palabras castellanas y también de los primeros poemas en nuestra lengua consagrado en 964 es una construcción visigoda románica y mozárabe y su origen está ligado a las cuevas donde se retiró san millán de la cogolla como ermitaño la primera parte del monasterio el cenobio visigodo se construyó en el año 550 pero este está dentro de una piedra no bueno una parte está por fuera y otra parte creo que está está dentro de la misma roca no se ve muy antiguo muy muy antiguo fue declarado patrimonio de la humanidad el 4 de diciembre de 1997 se puede visitar igual que el anterior de martes a domingo pues los lunes cierran y su precio es de 7 euros y medio y con un precio reducido de 4 euros y medio yo si los visitaría amigos y por último y no menos importante vamos a hablar del monasterio del escorial en lo que este sí lo he reaccionado el monasterio si está este enorme amigos este parece un palacio está increíblemente hermoso y grande wow parece una pequeña ciudad no manches es impresionante si se dan cuenta la la personita que está sentada aquí abajo está muy alto muy alto este edificio enormemente alto wow es o sea la estructura ya comparada con las personas que hay una en la puerta al lado de la puerta es increíblemente alto alto y muy bonito localidad de san lorenzo del escorial en la sierra de guadarrama perteneciente a la miren esta preciosidad amigos parece un palacio no habrá sido antes un palacio y después se lo convirtieron en el monasterio porque se ve precioso muy bonito comunidad de madrid la ubicación del monumento en esta localidad es relevante porque el propio rey felipe segundo asesorado por un comité de expertos integrados por filósofos médicos y arquitecto buscó recorriendo las faldas desde el real de manzanares hasta guisando un lugar idóneo para destacar por su orientación está preciosísimo este este y el primero están pero para volarte la cabeza realmente para volarte la cabeza aquí me doy cuenta que antes en españa le daban un lugar primordial a lo que es este pues a los religiosos a lo católico a lo cristiano hoy en día desafortunadamente pues hay cada vez manos menos este religiosos menos monasterios menos personas que quieran ser monjes o monjas pero en ese tiempo me imagino que que el auge de ser monja o monje o sacerdote eran eran muy fuerte imagínense llenar este lugar de religiosos creo que bueno vamos a seguir amigos materiales de construcción como veis todo muy bien pensado fue considerado desde finales del siglo 16 la octava maravilla del mundo tanto por su tamaño y complejidad funcional como por su enorme valor simbólico sus pinturas esculturas pergaminos ornamentos litúrgicos y demás objetos santuarios sacros y aúlicos hacen que el escorial sea también un museo el escorial es la cristalización de las ideas y de la voluntad de su impulsor el rey felipe segundo un príncipe renacentista fue declarado patrimonio de la humanidad el 2 de noviembre de 1984 inclusive al parecer no sé si sea así amigos pero creo que podría estar hasta más grande que el vaticano tal vez amigos no sé si si sea así pero podría ser este más grande y creo que sí creo que sí porque he visto el vaticano y está muchísimo más chiquito que este pero creo que es más grande que el mismo vaticano bueno en los edificios del vaticano o el principal del vaticano está muchísimo más grande se puede visitar de martes a domingo los lunes tierra y también los días festivos del 24 25 y 31 de diciembre la el precio general son de 10 euros y la reducida de 5 hay entrada gratuita para menores de 5 años pues hasta aquí nuestro top 5 de monasterios con patrimonio de la ciudad de españa conocías estos monasterios cuéntame no sé si uno o dos si los conocía creo es que ni me acuerdo menos pero creo que uno o dos tal vez si los conocía pero por mí como si hubiera visto por primera vez todos porque realmente no me acuerdo si vi alguno de estos esa es la realidad pero como si los hubiera visto por primera vez mentarios si te ha gustado compártelo con vuestros amigos suscríbete a nuestro canal pues todas las semanas te subiré contenido interesante para tus viajes desde luego sea cual sea vuestra creencia lo que está claro es que estos lugares son arte por todos lados así que no esperes a que te lo cuente y ve a disfrutar lo que tenemos en nuestro país como cada semana te espero aquí en rural donde comienza el viaje descubre disfruta desconecta desconecta y bueno amigos pues ya acabó el vídeo qué impresionantes monasterios en todos estuvieron estuvieron increíbles pero lo que es el primero y el último no manches están hermosos o sea grandísimos amigos o sea estructuralmente hablando están impresionantes lo que es el primero y el último el primero porque es grandísimo y está rodeado de mucha vegetación para un monje o una religiosa es como un paraíso imagínense la tranquilidad no sé orar en la naturaleza no sé es bellísimo y el segundo parece un palacio bueno el primero bueno el último es este parece un palacio es es hermoso 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 amigos impresionante muy impresionantes los demás también obviamente tienen sus bellezas su su historia belleza belleza arquitectónica los demás obviamente pero bueno todos me parecieron increíbles todos todos amigos le repito el canal de del vídeo es rural zoom se los dejo aquí abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal si quieren dejar algún comentario ya saben en la caja de comentarios aquí abajo amigos voy a leerlo y bueno amigos pues esta fue la reacción de hoy el vídeo de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más vídeo reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos